El comunicado oficial de Conmebol, informamos que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio, solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos. Informamos que el partido se retrasará 30 minutos, iniciando a las 20.30 hora local, 18.30 hora de la Ciudad de México. Y vamos con Mauricio Imay para que nos informe más sobre esta noticia en desarrollo. Saludos, Mau. Ya nos decías, aficionados de Colombia y de Argentina decían, vamos a entrar como sea. Intentaron dar portazo, no hubo filtros y las imágenes en redes sociales son terribles. Platícanos un poquito más de lo que has podido enterarte en torno a este retraso de partido, Mau. Imágenes terribles, Miguel. Cuando terminamos el enlace, intentamos centrar por el acceso que tenemos los medios de comunicación y nos llevamos la sorpresa de que todos los accesos estaban bloqueados. Ese comunicado que recién leíste ya fue mostrado en las pantallas adentro del estadio y entonces vino el abucheo por parte de la afición que ya está al interior de este escenario. En los parlantes afuera del estadio ya le pidieron a la gente que no tiene boleto que por favor se aleje de la zona. Todas las puertas están bloqueadas. La desesperación del aficionado que tiene boleto pagado y que no logró entrar. Hubo portazo y hay mucha gente adentro de este estadio sin boleto ya en un lugar. Créeme que las imágenes son terribles, sobre todo pensando en que el día de mañana este estadio va a ser un estadio mundialista. Este país con los problemas que hubieron aquí, en Charlotte, en distintos escenarios durante la Copa América, van a albergar la Copa del Mundo en el 2026. En las entradas, niños llorando, mujeres tratando de cubrir a sus hijos con esta desesperación de que hay mucha gente tratando de entrar y de volver a dar un portazo. Gritos por todos lados, Miguel Ángel. Y lo que pasa es que todos los accesos están bloqueados y el partido ya se tuvo que retrasar. Por lo pronto, 30 minutos. Por segundo partido consecutivo, está empañado el tema deportivo por algo que tiene que ver con la seguridad. Y es que en redes sociales hay imágenes de ataques de los cuerpos policíacos a aficionados que se abalanzaron contra las rejas, contra las entradas que ya describes, queriendo ingresar probablemente sin entradas. Y tienen que ver niños y hay de verdad personas de todo tipo, en algunos casos con sangre en el rostro. Y es algo que uno no concibe, Mau. Platícanos un poco, platícanos a la gente cómo eran los accesos en Catar, donde estuviste toda la Copa del Mundo, y cómo prácticamente un kilómetro a distancia del estadio ya te ponían vallas y filtros. Compáralo con esto, Mau. Es que este es el problema, Miguel. A diferencia de las Copas del Mundo, en los mundiales lo que pasa es que ponen anillos de seguridad. Es un perímetro, me parece, de tres kilómetros a la redonda del estadio, en donde tú tienes que mostrar tu boleto para seguir pasando esos filtros de seguridad y así poder llegar hasta la puerta del estadio. Aquí no. Aquí si tú no tenías un boleto para el estadio, tú podías llegar hasta la puerta. Y ese es el problema con mucha gente que logró entrar ya sin boleto y otra que está esperando que vuelvan a abrir los accesos para meterse. Inclusive nos encontramos con gente en el estacionamiento, familias de 12, 15, 20 personas, que traen su asador y una pantalla en el estacionamiento, en un estacionamiento que te cuesta más de 80 dólares el lugar, para ver ahí el partido. Entonces la gente dice, yo no tengo boleto, lo voy a ver en el estacionamiento del estadio. Yo no tengo boleto, voy a llegar a la puerta y voy a ver la manera en cómo me voy a meter. ¿Por qué? Porque la organización no puso anillos de seguridad alrededor de este estadio. Esto se hubiera evitado si a la redonda 3, 4 kilómetros tuvieras puesto distintos filtros de seguridad en donde hubieras obligado al aficionado a mostrar su boleto para llegar hasta la puerta del estadio. Las imágenes que estamos mostrando en este momento son desgarradoras, son de niños llorando, de adultos en el piso con lesiones, con fatiga, con una impresión importante de haber pasado momentos de apuro. Muchas familias y todo esto que describes, que se da normalmente, y tenemos el ejemplo durante una gran parte del año con los partidos NFL, que son el tailgate, que no es otra cosa más que asados en el estacionamiento. En este caso, como es mucho más pasional la afición sudamericana, pues se desborda porque hay aglutinamientos, hay ríos de personas. Perdón que te interrumpa. Sí, adelante, Mau. Perdón, perdón que te interrumpa, Miguel. Mira, van llegando ambulancias, estamos en el estacionamiento, en uno de los estacionamientos del estadio, más patrullas que ya se están metiendo a los estacionamientos para tratar de sacar a la gente porque es mucha la afición que está en la puerta, en la puerta del estadio sin boleto y que está evidentemente causando un conflicto. Hay patrullas por todos lados, por este lado también ya hay dos patrullas que están bloqueando el acceso a los coches porque tú en Estados Unidos puedes comprar el boleto del estacionamiento previamente por internet, llegas, lo muestras y entonces tienes acceso al estacionamiento. Ya hay patrullas que inclusive aquí se ponen y dicen, aunque traigas boleto no puedes pasar. Entonces, lo que iba a ser una fiesta, que ayer Leonel Escaloni lo dijo en la conferencia de prensa, que lo sucedido en aquel partido entre Uruguay y Colombia debía servir como ejemplo para que el día de hoy todo fuera de la mano de una fiesta. Y triste y desafortunadamente esto es todo menos fiesta, Miguel. Sí, ha sido terrible porque se habló más del encontronazo que hubo entre jugadores y aficionados colombianos después de la semifinal ahí en Charlotte, es el partido al que hace referencia. Se habló más del conflicto, de las palabras de Bielsa por todo esto. Y ahora, antes de arrancar la gran final, lo increíble es que ya estaban bajo advertencia. O sea, ya hubo un aviso muy grave en la semifinal de un problema serio de seguridad y antes de arrancar el partido está ocurriendo esto. ¿Qué tiene que ver, Mau, a tu juicio? ¿Más el tema de Conmebol o más el tema del inmueble propiamente que tiene que ver con la organización de eventos masivos en Estados Unidos? A tu juicio, ¿a quién le atribuirías más responsabilidad, Mau? Aquí se combinan dos factores, Miguel. El primero, la organización. Conmebol no tomó sus precauciones. El segundo, que la seguridad de los estadios en Estados Unidos están acostumbradas a sus ligas. Los elementos de seguridad están acostumbrados al deporte americano y al comportamiento de su afición. Evidentemente, el comportamiento del aficionado al béisbol es completamente distinto al comportamiento del aficionado latino al fútbol. Hay una mucho mayor pasión que se genera en la tribuna y que muchas veces desata en esto, en un auténtico caos. Ahora, ojo, nosotros, como medios de comunicación, como reporteros, yo siempre digo, la información llega sola al reportero, nos enteramos del miércoles que llegamos ayer de muchos aficionados que nos decían no tengo boleto, están agotados los boletos, pero voy a ir y voy a entrar al estadio. Lo advertían ya los aficionados. No entiendo cómo la organización, y esta sí es responsabilidad de Conmebol, no tomó cartas en el asunto. Debiste haber emulado lo que se hace en Copas del Mundo, encontrar estos filtros de seguridad para que nada más pudieran ingresar a tres kilómetros a la redonda del estadio los aficionados que tuvieran boletos. Después de que estuvo en modo silencio el estadio y sus alrededores, se vuelve a escuchar el sonido local. Las ambulancias siguen pasando en las calles aledañas y la gente que tiene boleto y está fuera del estadio sigue sin poder entrar porque los accesos están cerrados y no hay manera de que se abran. Y entonces el que pagó mil, mil quinientos, mil ochocientos dólares dice, aquí está mi boleto. Sí, pero no tengo manera de abrirte la puerta. Sí, sí, claro. Es muy grave y es un aviso, no sé si a tiempo demasiado, ojalá que esto no se desborde y que no escale a un siguiente nivel donde se puedan lamentar cosas que se pudieron haber lamentado, por ejemplo, en el Uruguay contra Colombia. Y es un aviso no solamente para Estados Unidos, sino también para México y para Canadá de cara al Mundial 2026, que está a cuestión de dos años. Mau, tú has sido a partidos de fútbol en el estadio del Inter de Miami, has sido con tus hijas como aficionado. ¿Cómo son estos filtros? No estoy comparándolo con un partido Argentina-Colombia, pero la organización de partidos de fútbol, de la seguridad, ¿toman más precauciones o también son más relajados? No, son más relajados, Miguel. Al estilo, tú mejor que nadie lo sabes, porque has cubierto cualquier cantidad de finales de NBA. Al estilo de arenas de NBA, al estilo de parques de grandes ligas, así son también los estadios de MLS. Porque al final, si bien es cierto, la mayoría de la afición que va a un partido de MLS es latina y con esa pasión por el fútbol, al final todavía no existe ese sentimiento por la pelota en este país. Entonces, pues dos elementos de seguridad privada de los estadios. Pegan dos gritos y la gente se comporta. Te voy a contar una anécdota que vivimos hoy llegando a este estadio. Nosotros teníamos el pase de estacionamiento para medios de comunicación acreditados. Y cuando llegamos a la puerta, nos dijeron, está cerrado. ¿Cómo está cerrado? Sí, ya está lleno. Cuando los policías se dieron cuenta que éramos 10 coches tratando de entrar, lo que dijeron es, doblaron las manos y dijeron, pásenle, pues ya no había lugar. ¿Por qué nos dijiste pásenle? Y al final se les va todo de las manos, Miguel. Esa es la realidad. Entonces, pues al final, esa inocencia, voy a decir yo, por la cultura que existe aquí en Estados Unidos, los termina por rebasar. Sumamos, Mauricio, también a esta edición de SportsCenter a Stephanie Chaver y a Juancho Villaverde, que están en otro punto del estadio, también con estas imágenes que hemos recibido ya desde los enlaces que hemos tenido con ustedes. Increíble lo que está sucediendo, Stephanie y Juancho, con esta falta de organización, con la falta de respuesta de la Conmebol después de lo que sucedió en Charlotte, porque no hubo una respuesta inmediata, no hubo un operativo de seguridad acorde a lo que significa una final de Copa América y dos rivalidades como lo que es Argentina y Colombia. Vamos a ver qué sucede. A mí lo que me llama la atención, Juancho, Stephanie, vamos con ustedes. Ahorita Mauricio nos dirá también si es así. Se decía que se va a retrasar el partido 30 minutos, pero con estas imágenes parece imposible que 30 minutos después pueda arrancar este partido. Recordando lo que sucedió en aquella final de la Champions entre el Madrid y el Liverpool en París, el partido se tuvo que retrasar más de una hora. ¿Cómo está la situación y si creen que 30 minutos serían, Stephanie y Juancho, suficientes? Con el gusto de saludarte nuevamente, realmente creemos que es complicado que en 30 minutos de atraso que se ha anunciado ya en el interior del estadio se pueda resolver esta situación. Hay que decir lo siguiente, todos los portones están completamente cerrados, incluido el del acceso a los medios de comunicación. Hay mucha gente con la que hemos conversado que tienen entradas para el partido, que tal vez parte de su familia ya está dentro del estadio y ellos se han quedado afuera muy molestos, diciendo que la policía de alguna manera ha tratado de agredir a algunos de los aficionados que se han sobrepasado. Obviamente recordando que todo esto inició porque algunos aficionados sin entrada que querían hacer su ingreso de forma a la fuerza no se les permitió y es por eso que se cierran todas las entradas. Ahora, hay mucha molestia, Juancho, por parte de los aficionados, incluso algunos han decidido irse. ¿Vos conversaste con una familia? Así es, estábamos conversando con una familia que era un padre, una hija y la esposa y me decía, nos estamos yendo, tenemos las entradas, gastamos mucho dinero, pero no voy a arriesgar a mi hija esta situación. Nosotros estamos en el área de la puerta suroeste. Están unos estacionamientos donde usualmente se hacen los tailgating, había mucho color, mucho buen ambiente, previo a hace unas horas. Justo hace un momento conversamos con unas personas que están aquí estacionadas, estuvieron haciendo el tailgate y no tienen entrada. Por lo tanto, ya te dice que falló en algún momento el cordón de seguridad porque pudieron ingresar su vehículo hasta el área de estacionamiento. De hecho, tienen televisiones instaladas en la parte de atrás de su carro tranquilamente. Ellos no tienen la culpa, ellos nos dejaron entrar y así seguramente hay muchos más. Y de ahí viene esa avalancha de personas que intentaron a la desesperada ingresar al estadio. Muy parecido a lo que tú, mi bien, decías, Miguel, de la final de la Champions en París y también a lo que pasó el año pasado, hace cuatro años, perdón, en la final de la Eurocopa, cuando los hinchas ingleses ingresaron, rompieron el cordón de seguridad de Wembley. Yo pienso que no va a ser fácil abrir el partido en 30 minutos. Yo creo que el retraso se va a aumentar. Seguramente pronto van a dar un mensaje en el que se atrase más el inicio del partido. Y además de eso, lo más lamentable son personas que compraron sus entregas con mucha anticipación y se están quedando fuera de esta fiesta. Por unos pocos, lamentablemente, terminan pagando todos. Las imágenes que tenemos, Mau, dejan en claro que hay gente que ha ingresado al estadio sin boleto y que hay gente detrás de esa reja que estamos viendo en este momento que tiene boleto y que no ha podido ingresar y que difícilmente va a poder ingresar.